Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing y vamos con el vídeo. Bueno, el unboxing es de la caja literaria de café y letras, como he pedido las dos, la juvenil y la adulta, no me ha venido especificado y esta es la primera que abro, no sé cuál será, pero bueno, vamos a abrirla, a ver, vosotros antes que yo, viene así, y bueno, vamos a ver, mira, me especifica aquí que es la adulta, vamos a ver qué me trae, me trae aquí pegada una cosita, si oís un poco de ruido de fondo, lo siento mucho, pero es que tengo que tener la ventana abierta del calor que hace, me viene como una cucharita así, con un agujerito a ver, vamos pasando aquí, me viene una taza, creo que será, a ver si soy, así, ah mira, vale, es esta, que pone here come the gum, es así negra por dentro, y la cucharita es para ponerla así, bueno, así que quedaría mejor, está genial, parece que vienen dos libros, bueno, viene por aquí más cositas, viene este marca páginas, que no sé si será del libro, que dice antes de los años terribles, de Víctor del árbol, a ver dónde lo pongo aquí, también viene esto, que creo que es una pegatina, vienen todas estas pegatinas, viene también todo esto para hacer scrapbooking, esta, viene esta, viene esta también, y viene un extracto de la sospecha de Fiona Barton, me imagino que sea el capítulo 1 o algo así, de la primera parte, el capítulo 1, el 2, el 3, bueno, vienen los tres primeros capítulos, y vienen dos libros, uno que sería el de la caja literaria, y otro que es un regalo extra, lo pone aquí, el regalo extra, vamos a abrir primero el que vendría con la caja, que es este, os recuerdo lo que es la caja adulta, a ver, si soy, perdón, perdón, parece que estoy cogiendo algo de catarlo, a ver si soy, creo que no lo conozco, es la sinfonía del azar, de Douglas Kennedy, de editorial ARPA, que dice, Nueva York, años 80, embriaguez y excesos, Alice Vance, una prometedora editora en el Manhattan de la era río, se enfrenta a la trintena, a su complicada vida sentimental, y a un manuscrito demasiado técnico sobre la psicología familiar, un fragmento la conmueve de un modo especial, todas las familias son sociedades secretas, reinos de intriga y de guerras internas, elegidos por sus propias reglas, será porque su familia, compuesta de personajes complejísimos, que se comunican a base de mentiras, acaba de romperse mil pedazos, pues tiene bastante buena pinta, este es el autor, tiene bastantes páginas, 619 y a ver es una novela histórica, es La amante de Pilatos, de Gisbert Heitz, no sé si se lo pronuncería así, de Editorial Edasa, y bueno, a ver qué tal, es tapa dura y parece que es bastante gordito, a ver, si logro encontrar las páginas, tendría unas 500 según parece, sí, 503, y a ver qué tal, y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscríbase a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.